El programa Pro Huerta es un programa del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y lo que hacemos es trabajar enfocado en los sectores más vulnerables de la población para mejorar la calidad de vida a través de mejorar la calidad alimentaria de la población. Para eso lo que hacemos es promocionar el armado de huertas en todo el territorio nacional y granjas y frutales y componentes anexos como rescate de especies nativas, revalorizar la cultura local, darle herramientas a las localidades para que puedan mejorar su alimentación. Hoy estamos presenciando el jurado del concurso Huertas Granjas Escolares como un espacio de aprendizaje y servicio solidario. Este concurso nace hace tres años en conjunto con el Ministerio de Educación, específicamente con el Programa Nacional de Educación Solidaria y lo que hacemos es tratar de visibilizar experiencias educativas que trabajen en la autoproducción de alimento para mejorar algún aspecto de la comunidad y que a su vez lo integren a la currícula escolar. Es una relación conjunta que estamos realizando desde el Ministerio de Educación con este programa Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo Social y del INTA en el cual estamos enfocando la mirada sobre las huertas, escuelas que hacen huertas y que esas huertas las ponen al servicio de la comunidad. Por ejemplo, capacitando a las familias para que puedan desarrollar huertas familiares, por ejemplo, desde la escuela estableciendo todo un programa de promoción de la importancia del alimento sano, seguro, del alimento balanceado y cómo de alguna manera la escuela se transforma en promotora de las huertas y también espacios de granja dentro de las familias. Hay 19.000 aproximadamente promotores voluntarios que son vecinos de los barrios, maestros, agentes sanitarios, etcétera, que colaboran con el Pro Huerta para llegar al conjunto de la comunidad con esta propuesta que abarca una dimensión muy importante de gente. Hay alrededor de 650.000 huertas. O sea, nos calculamos con eso que estamos llegando a 3 millones y medio de personas que aprovechan, digamos, los beneficios de la autoproducción de alimento. Estas experiencias en años anteriores se han seleccionado experiencias muy interesantes que reflejan un trabajo de cientos de experiencias que terminan seleccionando seis, pero muchas de estas experiencias que hemos seleccionado en años anteriores han obtenido el premio presidente del concurso de educación solidaria del Ministerio de Educación. Así que, bueno, estamos muy contentos de los logros que estamos teniendo en esta área.